Aparatoso choque se regresó sobre Periférico y Colón a la altura de la estación de Mi Macro Periférico Sur. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Fue luego de que una camioneta NP300 de la marca Nissan, la cual iba tripulada presuntamente por elementos de la Fiscalía y circulaba por el carril exclusivo de Mi Macro Periférico, que según los tripulantes, esto debido a que iban en camino a atender un servicio, por lo que al momento de que la unidad de Mi Macro que iba delante de esto se detuvo a levantar pasaje en la estación antes mencionada, la camioneta pick-up se incorporó bruscamente a los carriles centrales, según testigos, y ocasionó un aparatoso choque en donde se vio involucrada una camioneta Tajo de reciente modelo, la cual terminó impactando a la unidad de transporte público, que de palabras del mismo chofer estaba a punto de abrir las compuertas para que se subieran algunos pasajeros. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad, solo bastantes pérdidas materiales de los tres vehículos, de los cuales ya las aseguradoras se ponen de acuerdo para ver quién pagará los grandes daños, que a primera vista se ve que serán algo costosos. En el lugar se hizo presente policía vial y por unos momentos dos carriles de periférico en dirección hacia avenida López Mateos estuvieron inhabilitados, lo que generó bastante carga vehicular en la zona. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Bacá. Gracias. 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 Gracias.